El 1 de octubre, los enfermos de artritis reumática cerebran su Día Nacional con actividades alrededor de todo el territorio español. La Asociación de Afectados de Espondilitis y Artritis de Almería ha organizado una mesa informativa con el objetivo de acercar a la ciudadanía estas enfermedades. La idea es dar a conocer lo que son las patologías reumáticas al ciudadano y que existe una asociación que se dedica a promocionar las actividades para la rehabilitación y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Ya que se conoce que estas patologías, cuanto más pronto sean diagnosticadas, mejor calidad de vida va a tener la persona diagnosticada, pues nosotros luchamos por un diagnóstico temprano, por lo cual nuestras reivindicaciones desde hace ya nueve años, pues siguen siendo las mismas. Más números de reumatólogos y sobre todo que tanto en el Hospital de Poniente como en el Hospital de Levante se abra una consulta de reumatología. La artritis reumática supone la inflamación de las articulaciones, dificultando la movilidad de quienes la padecen y provocándoles fuertes dolores. Desde ADEAL se lucha por mejorar la calidad de vida de estos enfermos y de todos aquellos que sufren problemas reumáticos. El próximo 19 de octubre se celebrarán por tercera vez en Almería unas jornadas sobre enfermedades reumáticas y el día 20 ADEAL volverá a salir a la calle, esta vez para informar y pedir más sanitarios que traten la osteoporosis. Gracias.